Bueno, nos vamos a otra cancha ahora, la nuestra, la del Kempes, porque para aquellos que quieran darse una vuelta, aunque no haya partido, tienen un planazo, porque van a ver a partir de ahora una escultura que les da la bienvenida. Es nada más y nada menos que Kempes, que está allí recibiéndolos con los brazos en alto, festejando aquel icónico gol en la final del 78 frente a Países Bajos. Es una escultura que mide más de 8 metros, que tiene 1.400 kilos, que está hecha con hierro, que tiene la firma del artista Simón Ibañez Durán, que la realizó justamente para homenajear al matador, así se llama esta obra, el matador, ese icónico festejo, ¿no? El segundo gol contra Países Bajos en el 78. Decíamos, 8 metros de altura, se puede ver de diferentes puntos, ¿no? Porque es realmente impresionante, son 1.400 kilos de hierro. También lo hizo con material recitlado. Es realmente una evocación preciosa para Kempes, que realmente es, de alguna manera, el cordobés que nos hizo quedar tan bien, que nos llena de orgullo y nos sigue llenando de orgullo. Es un homenaje en vida, sin lugar a dudas, para este gran exjugador. Bueno, Simón Ibañez Durán es un artista plástico de larga trayectoria en nuestro país. Es especialista en esculturas, las hace en su mayoría con hierro, con madera también, con acrílico, pero se especializa justamente en estas obras que están frente a edificios, frente a diferentes monumentos, diferentes puntos del país, decíamos, con gran recorrido, ¿no? También ha estudiado biología, dice que es una inspiración también la naturaleza misma, ¿no? Vaya tarea y vaya desafío hacer nada más y nada menos que esta nueva obra. No se trata de arte abstracto, pero sí le ha dado su toque, ¿no? Uno cuando ve una obra de Simón Ibañez Durán, de alguna manera las reconoce, tiene su sello y eso para un artista es de alguna manera lo que puede llenar de orgullo. Mario Alberto Kempes está en Córdoba, de alguna manera está en Córdoba, ojalá que venga de algún momento a conocer su propia obra en las redes sociales, agradecido por supuesto todo este homenaje que partió de la Agencia Córdoba Deportes. Bueno, allí estuvimos, ¿quieren conocer un poquito más? Esto dijo el artista. La obra empezamos a realizarla a fines de septiembre y bueno, hasta ayer que estuvimos trabajando los últimos detalles, fueron cuatro o cinco meses de mucho trabajo y bueno, esfuerzo para poder lograrla y poder instalarla hoy. ¿Ocho metros y medio de altura? Así es, ocho metros y medio de altura más un metro y medio de base, llegamos a diez metros de altura total. Este fue un pedido que me hace la Agencia Córdoba Deportes, especialmente Gonzalo Sosa, se comunica conmigo para pedirme este hermoso encargo y bueno, la verdad que seguí me entusiasmé con el desafío y me gustó mucho poder realizarlo. ¿Cuánto pesa? 1.400 kilos. Bueno, ¿y cómo hicieron, mejor dicho, para traerla? ¿La seccionaron? ¿Se terminó armando acá? Bueno, eso fue uno de los desafíos que tuvimos que, bueno, de poder llevarlo a cabo porque adelante, porque mi taller estaba en un lugar acá cercano, pero es interno y se ingresa por un pasillo. Bueno, entonces hubo que seccionarlo, entrar una grúa, sacarlo en partes y después, bueno, volverlo a montar y acá dentro, sobre la base. Hermosa, ¿no? Realmente linda la obra. Bueno, ahí está entonces lo que les contaba, la respuesta de Kempes en las redes sociales, agradeciendo, orgulloso de esta maravillosa obra que ahí lo representa, ¿no? Gracias, hay el agradecimiento al artista, a Simón, a la Agencia Córdoba Deportes, al Gobierno de Córdoba también por este homenaje. El agradecimiento, por supuesto, al artista, dice, por tan espectacular obra, dijo, y con signos de admiración. Bueno, lo que se pretende también es que la gente distribuya por el mundo a través de imágenes, ¿no? De fotografías esta obra que viene a sumar a un Kempes que está precioso, hay que decirlo, ¿no? Tanto de día como de noche. Entonces, en algún momento ahí caerá justo la luna entre los brazos del Kempes haciendo una pelota, una luna llena, no sé, habrá que buscar esa imagen, ¿no? Qué hermoso realmente, una representación de Kempes, figurativa, ¿no? No es realista, no es que se le va a ver, no es una obra que lo represente, porque algunos preguntaban, bueno, pero se le ve la cara, está igual. No, 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 es una escultura, es arte y es figurativa en ese sentido. Bueno, ahí está entonces para que ya podamos ir a visitarla. Falta instalar la luminaria y un poco la perquisación y estaría al cielo.